bienvenidos espero que todos estén bien gracias por acompañarme una vez más hoy las saludo desde mi baño bueno del baño de mi esposo y mío hoy les voy a compartir algunas ideas para darles esos toques otoñales a tu baño y a tu habitación así que espero me acompañen y se queden a ver el vídeo bueno y para comenzar con el vídeo voy a comenzar limpiando el baño limpiando el espejo y después aquí el counter del baño así que antes de decorar así ya queda preparado y listo solo para poner las decoraciones 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 4 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 10 12 14 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 16 18 18 18 19 22 23 23 24 24 25 24 25 25 ¡Suscríbete al canal! 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 la compré esta belleza, la compré este año en Marshalls, un color súper bonito, me encanta esas hojitas que traen ahí, de otoño, bueno y vamos a estar colocando estas cojines aquí para darle ese toque bien cozy Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este peluche siempre lo mantengo aquí. Simplemente le vamos a agregar esta almohada que dice Hey Punkin y es de Target y me costó 5 dólares. Así que simplemente voy a dejar mi peluche que lo tengo ya de muchísimos años. Y lo voy a poner ahí al lado y le da ese toque de otoñal y bonito. Gracias por ver el video. 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 No es un... Bueno, ya hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. Espero si hayan inspirado, que hayan agarrado alguna idea de aquí. De eso se trata. Por eso se los traigo estos videos con mucho cariño para que se inspiren. Y déjenme su comentario. Y déjenme su comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!